Música Que hay muchísima devoción a la abeja del Carmen. La verdad es que hay muchísima devoción. Música Mucho calor, la juventud se ha divertido. ¿Qué más quieren? Música Antiguamente venían trillos, perdos, vacas, caballos. Música 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 Por si acaso tienen dudas de cómo nos lo pasamos en el resto de la comunidad, para eso estamos nosotros. Hoy comenzamos con Soria. Nos vamos a ir hasta la localidad de Burgos de Osma donde celebraban la Virgen del Carmen. Música Aprovechando el 500 años de nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pues este año había pensado la confradía de hermanos mayores sacar la imagen de Santa Teresa acompañando a la Virgen del Carmen. Primero van los estandartes con los hermanos mayores, después este año va la Virgen, o sea, Santa Teresa, luego van los niños que han hecho este año la primera comunión y por último la Virgen del Carmen. Música Estamos con Cecilio, otro miembro de la cofradía, en este momento están llevándola a la Virgen del Carmen. Sí, claro, como todos los años, es una tradición muy riegada. ¿Y qué se siente al llevar a la Virgen del Carmen? Bueno, eso es que hay que vivirlo. ¿Por qué hay que vivirlo? Que es lo que estamos todo el rato queriendo saber, ¿por qué hay que vivirlo? Porque hay mucha devoción. Porque hay mucha devoción y hay que vivirlo. El cantar La Salve con esta devoción, con esta emoción, pues la verdad que pone los pelos de punta, la carne de gallina, como se suele decir. Música Estamos hablando mucho de la devoción con la gente de las cofradías, también con habitantes del pueblo. Queremos saber si para usted, lleva aquí ya muchos años, cómo se vive ahora esta procesión y estas fiestas del pueblo. Llevo tantos años como desde el día en que nací, puesto que yo nací en el Burgo de Dios hace ya más de medio siglo y siempre he vivido el día de la Virgen del Carmen en el Burgo de Osma y nunca me la he querido perder. Porque es una parte integrante del sentir, por supuesto, de la devoción, de la devoción y de la fe de todo un pueblo y de toda una comarca hacia la Virgen del Carmen que se manifiesta todos los años, singularmente en días como hoy. Este mes y cuatro días marca el decir aquí se baila la rueda, esta es la época de bailar la rueda. Solo bailamos la rueda durante esta época porque es cuando hay que bailarla, a partir de la Virgen del Carmen y lógicamente el cierre con el último día de las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque. Tras la procesión que hemos visto de la Virgen del Carmen, la más concurrida y la más histórica de aquí, de la vía del Burgo de Osma, la banda municipal del Burgo, interpreta el primer baile de la rueda que da comienzo a toda la temporada. A partir de ahora, todos los domingos, hasta que comiencen estas fiestas patronales, la banda interpretará este baile de la rueda que dura mucho tiempo y que toda la gente del pueblo baila esta especie de jota. Vamos a verlo. Las navas del Marqués de Ávila se vestía de gala para honrar al Cristo de Gracia. Pero antes de ver este reportaje les recordamos que tenemos en marcha un concurso en el que pueden ganar una noche para dos personas en el balneario Las Salinas de Medina del Campo. Solo nos tienen que mandar los mejores vídeos o fotografías de las fiestas donde vayan a Castilla y León y nosotros el sábado elegiremos al ganador. Nos lo mandan a nuestro WhatsApp 682-7878-7878. Y con esta imagen comenzamos el concurso esta semana. Nos la manda Leticia Benito desde Burgos. Dice que aquí se puede ver el ambiente festivo en esta capital castellano y leonesa y también nos da la enhorabuena por el programa. Así que muchas gracias, Leticia. También ha querido participar Juan Olalla desde Quintanar de la Sierra que nos enseña qué bonito quedó el camión engalanado con motivo de la festividad de San Cristóbalito allí en su localidad, en Quintanar de la Sierra. Y así nos vamos a ver nuestro reportaje de las navas del Marqués en Ávila. La localidad zabulense de las navas del Marqués celebra en el mes de julio las fiestas en honor al Santísimo Cristo de Gracia. Cinco días en los que la procesión con el santo, la tauromaquia y diferentes actividades gastronómicas copan el programa de actividades. Corridas de toros con grandes carteles a lo que se une el concurso de recortes son los grandes acontecimientos taurinos. El concurso de tapas se une al depote para protagonizar actos en los que la gastronomía del lugar atrae a multitud de personas a bares y establecimientos. Todo culmina con la procesión que devuelve al Cristo a su parroquia. Intensos días en los que sus habitantes se implican en cada uno de los actos. Están terminando las fiestas de aquí y ¿qué les está pareciendo este final de fiestas, esta procesión? Genial, como siempre. Lo que estoy viendo es que suben a los niños al Cristo. ¿Por qué les suben a los niños al Cristo? Es una tradición, pero mejor que te contesten. ¿Por qué suben a los niños al Cristo? A ver, cuéntame. Una tradición de toda la vida, que de siempre, desde pequeñines, pues nos gusta que los niños subimos en las andas del Cristo. Pero vamos, yo lo recuerdo de toda la vida eso, tanto cuando baja el sábado como cuando suben el domingo. En un día de más que pega bien el sol. Bueno, suele acompañar, ya es hora de que acompañe aquí, la verdad que sí, es bonito. Es una procesión llena de gente aquí en la Navas del Marqués para poner casi el punto y final a las fiestas. La procesión es uno de los últimos actos, pero antes las fiestas del Santísimo Cristo de Gracia han dejado muchas actividades. Un punto de vista distinto de vivir estos días nos lo ofrecen la reina y las damas de la localidad. Una manera de vivir las fiestas de una manera distinta es ser reina o damas de las fiestas de la Navas del Marqués. Se tiene que ver de una manera muy distinta, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo lo vives con diferentes otros años? Hombre, por las procesiones, ir detrás del Cristo y tal, es muy, muy, muy bonito. La verdad que es una experiencia inolvidable. Estás escoltada además por dos damas. ¿En qué se diferencia este año u otros años? ¿Qué hora es la mayor diferencia que ves? Pues, aparte de tener que madrugar mucho, pues no sé, que tienes muchas cosas que hacer y es muy bonito, como dice ella, precioso. Pero me imagino que no os habéis quitado de nada, habéis estado de fiesta por la noche, habéis vivido el ambiente. Sí, hemos salido un montón, más que otros años incluso. Por eso cuesta más levantarse. Bueno, pues una manera diferente de vivir las fiestas, pero también muy bonita para ellas. Intensos días en los que el buen tiempo ha acompañado a cada actividad. ¿Qué tal han pasado estos días? Pues muy bien, han estado estupendas, además mucho calor, la juventud se ha divertido. ¿Qué más quieren? Pues nada más. Muy bien, que tengamos salud para el año que viene, que el Cristo nos proteja. ¿Qué es lo más característico de las fiestas de las Navas del Marqués? Bueno, pues es que yo creo que todo, porque es un pueblo que la verdad es muy acogedor, porque hay mucha gente que no es de aquí del pueblo. Y aparte de eso, pues bueno, yo he oído a personas que no son de aquí, que ayer había cochecitos para que monten los niños gratis. Hay muchas cosas que entonces no hay que pagar, que no es como en otros sitios que vas. Ayer fue la tapa, en fin, cada día hay una cosa. Y lo que ha dicho Soledad, que lo que hace falta es que el año que viene le podamos acompañar, tanto para salir como para entrar. Un programa muy completo aquí en las Navas del Marqués, con toros, comida, procesiones y todo lo que el turista necesita para venir a este pueblo. El ajo es un ingrediente fundamental en cualquier comida castellana que se precie, y eso en León lo saben a la perfección. Por eso quieren honrar este producto en muchas de las ferias que se celebran, como por ejemplo la que vamos a ver ahora, Santa Marina del Rey. Desde 1162 se celebra en Santa Marina del Rey la Feria del Ajo. ¿Por qué dura una feria casi 900 años? Vamos a preguntárselo a los leoneses, que se han dejado caer por aquí. ¿Ustedes del pueblo? Sí. Y cuéntenme, ¿qué tiene de especial esta feria? Ah, pues para nosotros. Antiguo es un testamento, lo mejor de España, y la iglesia es la mejor del mundo. ¿Cómo ha ido evolucionando esta feria? Porque tiene casi 900 años, habrá ido cambiando. Antiguamente venían trillos, cerdos, vacas, caballos, y luego después el baile. Cuando quitaban todo aquello, limpiaban la plaza, íbamos al baile. Y primero en el salón, un baile terrible, no como ahora. Bueno, pero... ¿Cómo iba usted vestida al baile? Cuénteme. Con una, mira cómo iba vestida, con una blusa blanca y una falda de bichil, que había tenido un vestido y se me había roto por el pecho, y la corté y era de falda. Bueno, y con un señor guapísimo, seguro también. Y ahora hay unas orquestas, pues muy buenas. Claro que sí, como todo lo de León, bueno. Hay que, hay que... Exactamente. Muchas gracias. Un hueco por aquí. Vamos a hablar de ajo, a ver. ¿Usted es del pueblo? No. ¿De dónde es? Yo, canaria. ¿Es usted canaria? Sí. ¿Qué hace una canaria aquí en Santa Marina del Rey? Pues porque Santa Marina es famosa en todo el mundo. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. ¿Qué dicen los canarios de los leoneses? Pues que están muy fresquitos. Están muy fresquitos. ¿Has visto la gusta del ajo? Sí. ¿Y cómo lo cocina? Pues frito, en adobos, en todo. En casi todas las comidas se echa. ¿Ya ha comprado en la feria? Hombre, como no. Lo primero que se hace es comprar los ajo. Es de Asturias, una asturiana en León. ¿Por qué? A la feria del ajo. ¿A usted le gusta el ajo mucho o no? Mucho. Cuéntenos cómo lo cocina. Ah, con todo. Con las patatas frites, con la carne, con todo. Hombre, el ajo. El ajo de Santa Marina del Rey. Claro. ¿Qué me sacas en la tele? Anda, que no sé hablar ni sé hacer nada. De un saludo para su pueblo, para la tele. Saludo para todos los de Santa Marina del Rey. Ven, dame sus ajos. Pues mira, son ajos de billares de órbigo, propios nuestros de cosecha. Y qué más te cuento, hija de Dios. ¿Cómo ha venido este año la cosecha? Bueno, bien, bien. Venta no hay mucha de momento. Es pronto, no sé, a la tarde cómo se nos dará. Estoy viendo que tienes distintos colores de ajo. Explícame, ¿qué tipos de ajos hay? Morado y blanco. Morado y blanco, ¿en qué se diferencian? Que el morado pica un pelín más que el blanco. Lo demás, cuando lo pelas, queda el mismo color, el blanco, que el morado. ¿En qué se fija usted para comprar un ajo? Hombre, que sean buenos y estén sanos. ¿Y cómo vemos eso? Eh, hombre, mira. Están duros. Están duros. ¿Y si no están duros, los dejamos? Claro, es que están malingrados por dentro. Que se pueden pudrir. Yo estoy viendo que en estas fotos aparecen ustedes. Muchas, muchas. ¿Por qué se hace este homenaje al pueblo? Ya de muchos años las ponen aquí para ver si la gente joven va conociendo, vienen otros mayores y le van diciendo, ahora estará mi padre, o por tu lado y así. ¿Cuánto tiempo tarda usted en ristrar los ajos? Esta, dos minutos ahora mismo. ¿Dos minutos? Mira, así. Le haces así. Así es difícil. Y ya empezamos. Es enfrentarlo como el pelo. Eh, vale. He aprendido un montón sobre ajos. He aprendido hasta a ristrarlos. Y ahora me voy a seguir disfrutando de esta feria. Los que no habéis venido, os esperamos el año que viene, aquí en Santa Marina del Rey. Me tiro por el puente. ¿Tanto? Sí. Tirarme por la ventana. Tirarme por un avión. ¿Qué? ¿Cuál, cuál? Me suicidaría, hombre. Aquí esto... Esto es una vacación, eso es todo. Vengo todos los años. Si alguna me lo he perdido, ha sido por una causa... Yo me voy encantando y estoy enferrada. Me recorrería toda la calle... No sé, como tú digas. Revejamos. Como yo diga. Es un poco mala, ¿eh? Pues lo mismo no, ¿eh? Me pasé todo esto desnudo, si hace falta. Pues no sé, porque unas fiestas la dan todo el pueblo. Es que a esta edad ya hacer locuras por unas fiestas, pero vamos, que se las recomiendo a todo el mundo. Quedamos las madres para que nos trajeran. Meterme en el armario y no salir. Si estuviese en el extranjero, cogerme un avión para llegar a tiempo. Es verdad. Oye, ¿a qué viene de Irlanda? Llegué el lunes, así que... así, justita. En bici. En bici, se puede venir en bici. O en cuat. O en cuat, por el monte. Hombre, he venido de Empalmada de Trabajo. Me he venido desde Madrid de un día para irme al siguiente, así que cositas locas sí que se han hecho, sí que se han hecho. Eso hace falta. Que hay que venir siempre, o sea, esto no se abandona nunca. Ya vemos que los sacrificios que harían por ir a las fiestas de su pueblo son muy grandes. Esperemos que no se tengan que poner en la situación que muchas veces nos plantean. Pero ahora nos vamos de fiesta, nos vamos hasta Renedo, en Valladolid, donde celebraban las fiestas en honor a San Antonio. Estamos hoy aquí en las fiestas de Renedo de Esgueva, en estas fiestas del guindo dedicado en honor a Santa Isabel. Del 1 al 5 de julio tienen ustedes que acercarse hasta este municipio, porque lo que vamos a ver no se lo pueden perder. Bueno, ¿de qué peña sois? De la peña por huevos. Chicas, todas juntas, en el pueblo de Renedo, Edo, está la peña por huevos. ¡Edo! A ver, ¿qué pone aquí peña al chorizo? ¿En qué consiste vuestro lema? En la peña al chorizo, el mejor choricito que hay en esta fiesta. ¿Nos da usted un buen cacho de chorizo? Bueno, mira, este ya está a la mitad. Póngame medio kilo, por favor. ¡Como el chorizo no hay ninguno! ¿Qué es lo que van a hacer aquí durante estos días en Renedo? Pues lo que se pueda, hijo, lo que se pueda. ¡Peñas! ¡Tienes que necesitar de peña en peña y a los toros! ¡Que os desparramao! ¿Y os desparramáis mucho estos días o qué? ¡Bastante! A ver, ¿cómo os desparramáis? Hacedme un ejemplo. ¡Como el chorizo! A ver, peña la tentación. ¿Por qué de este sugerente nombre? Porque somos todo chicas. Entonces somos una tentación. La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella. Pues la fiesta, sobre todo. Los grinderos. Y no sé, cae muy buen ambiente y muy buena gente. ¿Qué quiere decir esto del trueque? No, yo no sé. No hay pasta, aquí cambiamos todo. Nosotros no juzgamos con dinero. Cambio el trueque. Ah, vale. ¿Te cambio este micro por algo tuyo? Por algo mío. ¿Te cambio el micro por las gafas? Venga, yo entrevisto lo mío. Hecho. Venga. Vamos a ver, Paula. Hola. Él es que peña es la mejor de Renedo. La del trueque. Una de las partes más importantes de estas fiestas de Renedo son los guinderos y guinderas que ya están preparados para tomar el relevo de los de 2014. Rápidamente, ¿quién tenemos por aquí? Diego. Andrea. Marco. Andrea. Raquel. Diego. Tres guinderos y tres guinderas. ¿Eso quiere decir algo? Pues que vamos por parejas. Bueno, hablemos claro. ¿Las fiestas de Renedo por qué son las mejores? Pues porque son étnicas y que hay gente guapa y olí. Renedo es el mejor pueblo y que por eso son las mejores fiestas. ¡Viva el quinto! Iván y Paula, estos jóvenes protagonistas que hoy van a dar también el pregón, ¿no es así? Sí. Bueno, ¿qué les tenéis preparados? A ver, Paula, cuéntame. Bueno, la verdad es que del pregón no te puedo decir nada porque hemos querido que sea sorpresa. Qué bien rodeado me veo de esta generación que son del 72, me están diciendo que fueron los guinderos de aquel año. ¿Qué diferencia a ella? Uy, no lo sé, es que ha cambiado todo mucho. En el año 72, pues éramos guinderos como todos, claro, pero ahora son guinderas y antes eran niñas de la Virgen. Las elegían los guinderos y con eso ya promenorábamos la fiesta. La Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, que estaba embarazada o iba a tener ya... Entonces, en el camino se puso en un guindo y de ahí viene la tradición del guindo. Esto siempre funciona. ¡Viva guindo! ¡Viva! Ya estamos en ambiente. Esto requiero pares ya. Ya está. A ver, esto lo chido. Ayer llamé a un colega, le dije, mira, me han dicho que del pregón de las fiestas del guindo vamos a tomar un café. Claro, vino el camarero, dijo, un poquito de lujo, dije, vale, y ahí se lió toda. Ya no he podido parar. Desde ayer a las 4 de la tarde, que llevo celebrando esto. ¡Viva las fiestas de Reo! Dos imágenes más para el concurso. Estas son de Daniel Martín Manuel desde Cigales y nos manda las imágenes del pregón de Santa Marina de Cigales. Y María Pocero es quien nos manda esta fotografía desde San Pedro de Zeque, en Zamora. Ahí podemos ver el ambientazo de las fiestas de esta localidad con un concierto del grupo Banda Nocturna. Termina el lunes, termina el programa, pero les queremos recordar que nosotros no les vamos a abandonar, que mañana estaremos aquí puntuales a las 9 y media. Así que no nos fallen. Con el comienzo de agosto las fiestas inundan la comunidad. Este fin de semana en Ávila, Rivilla de Barajas celebra sus festejos. En Burgos, Lerma se encalonará de trajes medievales para la fiesta barroca. Os recomendamos también que os acerquéis al barrio de Muñoz. En León destacan las localidades de Huerga de Frailes y Llama de Coye, esta última en honor a la Virgen de la Pera. Llegamos así hasta la provincia de Palencia, donde Herrera de Pisuerga celebra la fiesta del cangrejo, adoptada de Suecia. También podéis visitar Ayuela. Salamanca está en fiesta en Frades de la Sierra. Tres localidades nos esperan este próximo fin de semana en Segovia. Al de Horno, Campo de San Pedro, en honor a San Pedro Advíncula, y Santíuste de Pedraza, por su patrón San Justo y Pastor. Soria contará el día 1 con la fiesta de Fuente del Carro, y el día 2 en Matute de la Sierra. Por su parte Zamora honorará a sus santos, en Arquilguinos a Santirso, en Santa Croya de Tera a San Cayetano, y en Villar de los Pisones a Nuestra Señora del Rosario. Terminamos en Valladolid, donde Pollos celebrará su Semana Cultural. También lo harán Saelices de Mayorga y el municipio de Iscar. ¡Muchas, todas juntas! ¡Un momento, por favor! ¡Esta la peña por huevos! ¡Entonces me cae! ¡Por huevos! ¡Evo! ¡A tope! La mejor forma de evitar la tentación es caer en ello. Es muy, muy, muy bonito. ¡El mejor choricito que hay en esta fiesta! Para que no nos digan que las fiestas no son saludables. Nada o no, como dice la otra. Es una tradición muy arriesgada, muy... Muy arriesgada. Pues no. Sinista. Sinista.